Con la llegada de los republicanos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y bueno ya con la controla, controlando la mayoría, pues han arrancado cosas distintas, ¿no? De entrada las auditorías seguramente al apoyo militar que se le ha entregado a Ucrania que han sido varios miles de millones de dólares, van como unos 60, 70 mil millones de dólares entregados y que la verdad es que pues no hay realmente resultados o cuando menos cuentas hay muchas versiones de que mucho de este apoyo militar se ha ido a paraísos fiscales de Zelensky otro tanto ha acabado el mercado negro, incluso se le ha vendido a los propios enemigos de los Estados Unidos sus propias armas, en fin, la verdad es que poco se sabe del destino de estos miles de millones de dólares mientras por ejemplo en Estados Unidos pues no hay dinero para los barrios pobres como Harlem o como los barrios pobres de Filadelfia o de Los Ángeles, ¿no? que están para el perro, ah, pero eso sí, hay muchísimo dinero para mandar tanques M1 Abrams a Estados Unidos en ese sentido los republicanos pues han agarrado esto, este reclamo que creo que es muy legítimo aunque bueno, al final lo estén en la mano los republicanos pues de cuentas, ¿no? de pedirle cuentas a Zelensky de qué es lo que ha hecho con este dinero con tanto dinero enviado y eso significa que las auditorías están a punto de arrancar y seguramente vamos a ver tremendos desvíos porque también otra parte que también se ha filtrado es que lo que ha pasado con este apoyo militar es que ha sido una gran triangulación del gobierno estadounidense, de los demócratas, para que el dinero salga, ¿no? de apoyo militar, se triangula en Ucrania, regrese en criptomonedas por este FTX y bueno, acabe a la campaña demócrata presidencial, ¿no? una estafa maestra como diríamos en México, pero bueno, ahora en Estados Unidos con el apoyo de Ucrania, eso también es una posibilidad y evidentemente están buscando los republicanos ese tipo de cosas y si lo encuentran, vaya que van a hacer circo marón y trato porque bueno, ya queda poco para que enranquen las precampañas en Estados Unidos para suceder a Joe Biden bueno, esto y más nos va a contar Gaby López Gaby, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes hola, ¿qué tal Nacho? y bienvenidos todos a El Chapucero USA a Kiev prácticamente le están contando absolutamente todo lo que llega prácticamente desde el inicio del conflicto militar Estados Unidos tomó la decisión de apoyar a Ucrania de apoyar a su presidente Volodymyr Zelensky y decirle, no te preocupes, amigo yo te entregaré todo lo que necesites para enfrentarte no enfrentarte, para defenderte de Rusia defenderte de Vladimir Putin no te preocupes, todo corre por mi cuenta en este momento y así pasó casi un año ya está por cumplirse a finales de este mes de febrero un año del inicio del conflicto militar entre Ucrania y Rusia y ahora resulta que Estados Unidos le está avisando a Kiev que después de este largo año necesita empezar a contarle cada una de las cosas que le ha enviado todo aquello que ha sido recibido por parte de Ucrania va a llegar como tal en una lista enorme que deberán pagar en algún momento claro, todavía este conflicto militar no termina pero de acuerdo con algunos altos funcionarios del país norteamericano pues simple y sencillamente tendrán que pagar todo lo que recibieron y qué forma tan lamentable porque al inicio solo era ayuda humanitaria luego fueron armas luego fueron tanques y ahora resulta que también quieren enviar aviones y Zelensky o por lo menos uno de sus aliados o amigos muy cercanos también está pidiendo submarinos ya quiere elevar el conflicto militar porque ya nadie le estaba entregando nada ya nadie quería apoyar a Ucrania incluso se estaban olvidando de esta guerra pero ahora a un año, casi un año después pues las cosas se están complicando o por lo menos ya se está viendo que el enfrentamiento de Rusia no es contra Ucrania es contra la OTAN en este momento pero lo que no se esperaba el gobierno de Biden era que estas tres organizaciones emitieran una advertencia sobre toda la ayuda que había estado enviando Washington a Ucrania porque durante su viaje los jefes de gabinete de los inspectores generales de estos tres departamentos emitieron un mensaje que se puede traducir literal estén listos para rendir cuentas de todo lo que les hemos dado y sigan luchando contra la corrupción cabe recalcar porque hemos visto que hace un par de semanas se dieron algunos despidos o como realmente ocurrió renuncias por parte de diversos altos mandos del gobierno ucraniano en su caso Zelensky los acusó de presunta corrupción y es por ello que la Unión Europea le está diciendo o arreglas este problema de la corrupción o no podrás formar parte del grupo no podrá unirse a la Unión ¿qué es lo que pasa? Zelensky dice sí, no te preocupes ya esto está prácticamente resuelto pero como continúan pasando los meses simple y sencillamente no da resultados y ahora vemos cómo se vio obligado a correr a su personal para que no los enjuiciaran en este viaje se les brindó la oportunidad a estas tres dependencias para comunicar directamente las expectativas de transparencia y responsabilidad de los contribuyentes estadounidenses al gobierno ucraniano la importancia de ese mensaje no puede subestimarse prácticamente le están dando un ultimátum a Volodymyr Zelensky para que arregle las cosas o por lo menos los números en la lista que le tiene que entregar a Estados Unidos porque le ha dado armamento le ha dado dinero y aún así hay cosas que no están completamente claras incluso hubo una muy ligera mención de un presunto caso de corrupción con unos cascos de protección que debían utilizar los militares ¿qué se hicieron esos cascos? nadie sabe pero el dinero sí apareció más adelante la importancia de ese mensaje no puede subestimarse esta es la advertencia que le da la inspectora general del departamento de estado Diana Schwaub citada por el Washington Post para que los ucranianos sepan que no están jugando que el dinero de los contribuyentes estadounidenses está cada vez más vigilado por los mismos ciudadanos de este país y es que esta visita sucede en un momento en el que el apoyo a apoyo público estadounidense a Ucrania está disminuyendo cada día más y estamos hablando de los ciudadanos no de Biden que sigue dando el mismo discurso de apoyar a Ucrania de entregarle más armas de entregarle más recursos económicos de entrenar a los militares ucranianos para que sigan defendiendo a su país con las armas de Estados Unidos ¿y qué pasa? hay varios manifestantes en Estados Unidos que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo ya sean republicanos o demócratas no están de acuerdo con que se sigue entregando dinero tan libremente y se alegraron hasta cierto punto de esta revisión que se hizo o por lo menos este ultimátum que se dio ahora surgió un video a través de las redes sociales no se hizo muy viral ya sabemos que esto pues prácticamente lo detiene Estados Unidos no quiere Biden que uno se entere cuánto va perdiendo del apoyo de los ciudadanos tanto para su partido como para él mismo si llegase a intentar buscar la reelección y en esta ocasión fueron manifestantes neoyorquinos que confrontaron al congresista demócrata Adriano Spilat porque el gobierno estadounidense apoya financieramente a Kiev en lugar de atender las necesidades en lugar de atender las necesidades locales esto en medio de una crisis de la vivienda muertes por sobredosis en los barrios del distrito los más pobres y obviamente los ciudadanos aprovechan la oportunidad cuando los congresistas se acercan al pueblo hablando entre comillas se acercan al pueblo y obviamente tuvieron que retirar a estos ciudadanos que levantaron finalmente la voz en contra de este congresista demócrata vamos a verlo rápidamente no dura mucho pero es muy importante el mensaje que le dan a este congresista demócrata hey Mr. Espaillat how about we talk about how corrupted a lot of you are 50 years in Harlem is still fucked up right people are slumped over 125th street guess what they are slumped over and dying and you are doing nothing about it don't speak for the American people you are just as corrupt and guess what we're on the verge of nuclear war now because of you hundred billion dollars for Ukraine right so much money for Ukraine but what about for Harlem we love him anyway congressman when are you going to tell the people of your district that Germany has just declared war with NATO on Russia are you going to tell your district that we're on the brink of a nuclear war with Russia Adriana why are you sending all of my tax money to Ukraine I am tired of you sending all my tax money to Ukraine here in this part is very interesting for the questions that they make in the first practically they are saying that they are they themselves the Democrats armando this and temed third war what in the moment Biden said never will happen well here we are 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 los tanques de defensa que deberían haber funcionado y sin lugar a dudas ahora están haciendo que esta guerra que se supone que era entre dos países pues ya sea literalmente la otan contra rusia y es lo que más se temía y finalmente la última pregunta que la hace otra persona que no se ve en el vídeo porque está enviando todo mi dinero de mis impuestos a ucrania en qué momento yo ciudadano acepté o firme o como dije que si se podía hacer eso que el dinero que yo me gano con todo mi trabajo con el sudor de mi frente está siendo enviado a ucrania sólo porque ustedes lo decidieron no porque yo los quiera apoyar ese dinero que se supone va a la atención médica que va a la atención en las calles que se trata de utilizar para el ciudadano estadounidense que más lo necesita también porque debemos recordar que eeuu cuenta con un gran sistema de refugios incluso que son apoyados hasta cierto punto por el gobierno federal pero en estos refugios aquellas personas que no tienen hogar en este caso en esta zona que definitivamente de acuerdo con los comentarios hay muchas personas que viven en situación de calle y en lugar de apoyarlos todo ese dinero está siendo enviado a ucrania esta es la continua queja que existe en este país y ya es la segunda ocasión la primera también fue por una demócrata que ocurrió hace ya varios meses con la demócrata alexandria ocasio cortez y a ella la acusaron de ser parte de los halcones de guerra y de quienes financian a los nazis ucranianos literal en su cara en el distrito del bronx también en nueva york un joven la acusó de estar a favor de la tercera guerra mundial contra rusia y china incluso le preguntó que si porque estaba jugando con la vida de los ciudadanos estadounidenses esto haciendo referencia a que mientras seguían enviando armamento en algún punto rusia iba a responder y le dijeron que habían confiado en ella que habían votado por ella precisamente para hacer un cambio y que finalmente se acabó vendiendo acabó siendo uno más y tristemente ahí quedó todo el apoyo de ocasio cortez ella tenía la oportunidad de ser un excelente congresista y tener mucho mucho apoyo por parte de lo que es la comunidad latina sin embargo arruinó todo cuando decidió votar a favor de lo que está haciendo este joe biden de seguir apoyando a ucrania y los ciudadanos los que carecen de recursos económicos pues simple y sencillamente dicen aquí no es mi dinero está siendo regalado mientras aquí en eeuu ya se empieza a sentir la inflación ya se empieza a sentir que las cosas cuestan un poco más y obvio estos mismos ciudadanos tal parece no le van a regresar el apoyo a los demócratas si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima